Cinco, cuatro de la tarde, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan hoy de nuevo en un programa más de Tu Vida en Balanza. Yo soy Alejandro Sánchez y pues contento de que nos acompañen como todos los días en este programa de holismo y salud preventiva. Recuerden que tenemos vías de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Entonces, sigan pendientes de todos los programas que tenemos porque en próximas semanas tenemos el tema de cámaras hiperbáricas y temas por demás interesantes, ingredientes y técnicas holísticas que nunca hemos tenido en la programación. Así que les doy la bienvenida y por supuesto todos los días agradecemos muchísimo a su compañía, a la gente que nos escucha desde Austin, Texas a través de la frecuencia 91.5, varias ciudades de la Unión Americana, Mazatlán, de hecho recibíamos mensajes desde Paraguay y diferentes estados de la República. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de la estación y también de la página en internet www.radiomujer.com.mx Pueden seguir la programación en vivo, conocer a nuestros colaboradores y tener acceso a todas las entrevistas que quedan grabadas hora con hora de su programación y de su programa favorito también. Y también a través de las redes en YouTube, solamente teclean el nombre de Tu Vida en Balanza y acceden a todas las entrevistas si es que se han perdido un programa o algunas veces que nos marcan preguntando el teléfono o alguna duda del tema o del colaborador, accedan a toda la información. www.radiomujer.com.mx Y también a través de YouTube, recuerda teclear el programa o el nombre del programa Tu Vida en Balance. El día de hoy nos acompaña de nuevo Sin González, ella ya es colaboradora de la emisión de Tu Vida en Balance, especialista en alimentación natural y trofología. Y pues el día de hoy hablaremos de la salud en la mujer, un tema muy interesante para todas ustedes. Entonces, ya que considero, Sin, que creo que quien tiene la mayor cantidad de responsabilidad en el hogar y sobre los hijos y sobre la pareja y sobre quienes estamos delante del matraercado son las madres. Bienvenidas, Sin. Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Oye, pues luego, luego peleé los ojos. Pues yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Yo creo que como adultos hay que, sí, hay que compartir la responsabilidad. Por supuesto que sí, la crianza de los hijos, lo que se come en casa, todo es una responsabilidad compartida. Pero fíjate, Sin, yo creo que el 90% depende de la mamá. Digo, porque a lo mejor tú le dices, ay, mamá, a mí se me antoja pizza, chiles rellenos, un pozolito, unas enchiladas. Pero quien decide la selección de ingredientes y la compra en su mayor parte, como en términos generales, depende mucho de la mamá, ¿no? Y también del presupuesto del hogar. Porque a veces se compran ofertas y se compran cosas sin leer etiquetas justamente por los presupuestos económicos. Ojalá y todos pudiéramos alimentarnos de manera orgánica. Bueno, vámonos al mercado de abastos. Te aseguro que es muchísimo más económico que meterte a cualquier supermercado. Y ahí es una alimentación saludable. Quizás no del todo productos orgánicos, pero sí aseguramos que son naturales. ¿Qué quiere decir? Que no son procesados y nos vendrán muchísimo mejor a la salud que cualquier producto que esté en paquete. Claro. Yo conozco otro mercado fabuloso y es el Felipe Ángeles. Si la gente aquí en la ciudad de Guadalajara nos escucha, ¿cuáles serían tus dos mercados favoritos? Así centrales, grandes, importantes de verdura. Híjole, pues sí. Yo voy al de abastos porque me queda un poco más cerca, ¿no? Y hay proveedores que me mandan a mi casa, mi lista de mandado. Entonces, pues, padrísimo. Y el Felipe Ángeles me queda muy lejos. Entonces, yo no voy a ese, pero sí he escuchado muy buenas referencias. Nosotros hemos ido a surtir nuestro super a las 5 de la mañana. Y una lechuga grande, gigantesca, te cuesta 5 pesos. 7 pesos, claro, sí. Imagínate. Así es, así es. O sea, unos sapios gigantes y enormes. Pero, ¿cómo dices? A veces no tenemos la posibilidad de trasladarnos. Sí, pero ya hay muchas opciones. Te digo, a mí me lo mandan a mi casa. Ay, qué increíble. ¿Te cobran más? Sí, nada. Ah, sí. Solamente hay un mínimo de pedido y ya con ese, pues, te lo llevan hasta la puerta de tu casa. O sea, tú le das la lista al proveedor. Sí, sí. Yo le mando un kilo de jitomate, dos lechugas, este, no sé, un cuarto de chile serrano. Claro. Betabeles, zanahorias y llega a la puerta de mi casa. Oye, ¿y la calidad de los alimentos, sí? Maravillosa. Ay, qué increíble. Sí, maravillosa. Bueno, frescos, este, probablemente no ahorres como muchísimo más que si vas al súper en cuanto a dinero. Tiempo y gasolina. Pero es tiempo gasolina y además, este, los productos llegan mucho más frescos. ¿Qué quiere decir? Que te van a durar más tiempo en lo que tú los elaboras. Entonces, puedes hacer fácilmente tu compra para una semana y tú sabes que los betabeles que llegaron el lunes los puedes utilizar el viernes. Oye, me los voy a tener de patrocinadores para que nos abran aquí. Ándale, estaría súper bien. Es que está increíble, si te trabajas todo el tiempo, digo. Sí, claro. Fíjate que los supermercados hace algunos meses, bueno, no, ya hace algunos años generaron esos sistemas que por internet dabas tu lista y te mandaban hasta la puerta de tu casa. Sí, pues sí, es que ya con las distancias y los, las horas pico del tráfico en esta nuestra amada ciudad, sí, hay que hacerse de recursos. Sí, en el tema es la salud en la mujer y yo le doy mucho porcentaje, no soy misógino, pero le doy mucho porcentaje a las mamás. Te platicaba en muchos programas que nos preocupa en salud social y general, como los niños, o sea, en México somos el primer país con obesidad infantil. Sí, por supuesto, o sea, y estoy de acuerdo contigo, nada más, o sea, mi comentario iba en el sentido de que es una responsabilidad compartida porque luego por mucho que la mamá quiera ser en casa por un menú saludable y un sistema de vida saludable, pues si el papá no está como muy de acuerdo, muy empapado, muy convencido de eso, se vuelve una lucha constante. Gracias. 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 La maca es un tubérculo. ¿Cuál se pega? La maca. La maca. La maca. La maca, sí. Es que yo una vez en Walmart compré un camotito blanco, pero creo que era yuca. Ajá, podría ser que sí. Que era como una raicita. O sea, entre raíz y camotito. Sí. Delicioso. Con limón y sal. Sí. Que tiene un grado de toxicidad. ¿Eh? No se debe de abusar de él. alguna vez leí. Ajá. Y el ligo. Y el ligo, ¿por qué se convierte en un alimento tan bueno o sí? Hola. Es excelente para cuestiones de salud del aparato reproductor. ¡Qué increíble! O sea, el higo, camote, en todas sus formas y variantes, hay que evitarlo si lo hacen en dulce con azúcar refinada, ¿no? Sí, es que solito suelta el azúcar. Si tú lo horneas con un poquito de aceite de coco en una charola, solito suelta su azúcar natural que se convierte en miel. ¿Y qué otro alimento me daba, sin? La berenjena. Oye, ¿por qué la berenjena te parece tan fabulosa en la dieta de una mujer? Pues por todos los betacarotenos que contiene, enzimas, vitaminas, minerales y además, bueno, está relacionado como con la forma del útero también. Entonces, por eso nos ayuda. Sí, vamos por la segunda pausa y regresamos con más. Los invito a que se queden. Hablamos de Salud en la Mujer aquí en Tu Vida en Balance. 5.34 de la tarde y estamos de regreso. Sí nos platicaba ya de los alimentos que son tan importantes para que tomen nota. La berenjena en Salud en la Mujer, el higo y recuérdame el tercero, sin el camote. El camote, la calabacita. Claro. Sí. Me decías, Sin, que la berenjena inclusive tiene la forma hasta del útero, ¿verdad? Sí, exactamente. Qué increíble. ¿Y conoces los principios activos de la berenjena? Este, pues básicamente sus enzimas. O sea, sus enzimas contiene hierro, contiene ácido fólico. O sea, muchos ingredientes que favorecen. Sí, muchos fitonutrientes que favorecen la salud. En osteopenia, Sin, que se empieza a desarrollar como yo creo que entre los 50 y los 60 años, hay quienes un poquito más atrás, es propiamente la descalcificación. O sea, que el calcio ya no tiene la capacidad de fijarse en los huesos. O sea, hay porosidad y se convierte en una enfermedad crónico degenerativa y progresiva además. Sí, así es. ¿Tú cómo la combatirías desde el aspecto de vista nutricional y trofológico? Pues alcalinizando, Alex. Es la única manera. Es la única manera de regenerar el hueso, de aportar los nutrientes que se necesitan para el equilibrio metabólico y que entonces, bueno, pues haya como esta fijación del calcio, ¿no? A dónde tiene que estar. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero los alimentos ácidos descalcifican los huesos. Yo he leído que el fósforo sale de los huesos o el calcio y es como que el calcio alcaliniza la hiperacidez que tenemos a través de los alimentos. De hecho, lo leí en un estudio de este refresco de cola, que cuando tú ingieres un refresco de cola necesitas creo que 25 o 30 vasos para alcalinizar la hiperacidez. ¿Vasos de qué? ¿De agua? No, eso es incorrecto totalmente. Claro, el agua te deshidrata. Si es agua sola, te deshidrata. Ahí te va. ¿Qué pasa cuando nosotros acidificamos interiormente el cuerpo? La sangre no puede estar ácida. El pH de la sangre no puede modificarse, ¿sí? Si el pH de la sangre se modifica hacia lo ácido, corremos el peligro de un shock y nos podemos morir. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me tomo un refresco de cola que tiene muchísima azúcar y ácido fosfórico, pues entra un estado de alarma en el cuerpo, ¿no? O sea, está la acidez al tope. Tiene una acidez de dos, ¿no? O sea, un refresco de estos gaseosos y hiperazucarados. Entonces, ¿qué sucede? La sangre tiene que volver a equilibrarse o tiene que luchar por no perder su pH alcalino. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a ir a tomar elementos alcalinos de donde los encuentra, ¿sí? ¿Cuál es la bodega más grande de elementos alcalinos en el cuerpo? El esqueleto, que contiene calcio, ¿sí? Entonces, toma las moléculas de calcio para poder alcalinizarse. Y luego va al páncreas y luego va a la tiroides. Por manganeso y por otros elementos alcalinos que van a equilibrar el pH de la sangre. O sea, ¿quizás por eso llega la diabetes? ¿Por tanta acidez a través del alcohol? Pues, este, del alcohol y del azúcar y de muchísimas cosas que siempre están poniendo en estrés al páncreas. Entonces, el páncreas deja de funcionar. Por supuesto, se van a subir los niveles de glucosa cada vez que tú comas algo. Oye, qué increíble. ¿Sí? Digo, y la mejor manera es no quitar esas reservas, sino introducirlas en el exterior a través de los alimentos. Pues, lo ideal exactamente. O sea, es primero para, o sea, el principio de la desintoxicación es no intoxicarse. ¿Sí? Ese sería el principio básico. Este, pero bueno, estamos expuestos a toxinas ambientales que vienen en los alimentos. Muchas veces no tenemos, como te dices, la oportunidad de consumir todo orgánico. Entonces, bueno, pesticidas, restos de químicos, todo eso acidifica el cuerpo. Entonces, el cuerpo, un cuerpo acidificado siempre está bajo un estrés constante para estar alcalinizándose. O sea, realmente tomarte un refresco, este, de estos, este, gaseosos y azucarados, este, ponen un riesgo de muerte al cuerpo. Qué impresionante. Uno. O sea, tomarte uno. Si te tomas dos o tres al día, pues imagínate el cuerpo siempre está en un estado de defensa. ¿Sabes? Y hay familias que en la mesa se pone un refresco de cola de dos litros diario. Es lo que te deciría, además suponiendo que solamente tomes el refresco, pero si además consumes harinas blancas, azúcar en otras formas, excesos de carne y vives estresado, bueno, o sea. ¿Y cuánto azúcar escondido hay en los alimentos, no? No, toda. Sí, claro, muchísima. El sodio también que se esconde en todos los alimentos procesados, el exceso de glutamato monosódico. ¿Sabes también de qué platicábamos hace, hoy en la mañana? Del Alzheimer y cómo lo han relacionado con el agua no alcalina que consumimos. Sí, claro. El agua ácida, el cerebro y el sistema nervioso trabajan por electricidad. No. Cuando no hay electrolitros, a través del agua ácida que consumimos de manera comercial, se pierden esas conexiones por toda la vida. Sí, no, y además lo que decíamos hace un momento, ¿no? La cantidad de agua va de acuerdo a tu peso corporal. O sea, eso de los dos litros de agua es una cuestión de mercadotecnia para vender más agua embotellada. O sea, realmente, ¿cuánta agua necesita el cuerpo? Pues la que te pida cuando tienes sed. Pero fíjate que hay un video de un médico que dice que como tomamos agua sin minerales, empieza el grave problema ahí. O sea, no hay conexiones en electrolitros y en electricidad. Sí, es un agua que no está cargada. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo mismo. O sea, cuando tú tomas algo que acidifica, ¿qué va a hacer? Va a ir a tomar elementos alcalinizantes. Tú tomas agua que no está cargada eléctricamente, ¿qué va a hacer esa agua en tu cuerpo? Tratar de equilibrarse y de ser un compuesto químico estable. Entonces, ¿qué tiene que tomar? Electrones de las células. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con eso? Oxidar tus células. Pero bueno, eso tiene cierta verdad, pero suponiendo que no tomáramos ningún otro mineral, ¿sí? Como tomamos minerales a través de las verduras, de las frutas, bueno. Ahí se puede compensar. No, o sea, vaya, el agua sí tiene que ser agua alcalina de preferencia, ¿sí? Pero las consecuencias estas de las que hablaba el doctor, pues bueno, son suponiendo que no tienes ninguna otra fuente de minerales para tu cuerpo. Y también el aluminio, que lo encontramos en toda cantidad de desodorantes, antitranspirantes, y a mí me sorprende todavía que la gente siga cocinando en aluminio. Pues sí, pero a veces, híjole, hay mucha gente que no tiene otra opción o que no conoce o que no sabe, ¿no? En Estados Unidos y en Europa está prohibida la venta y la comercialización de utensilios de cocinio en aluminio. Así es. Por el riesgo que implica la salud. Sí, bueno, y también en Europa hace 15 años que ya no utilizan los colorantes que nos ponen a nosotros todavía en los cereales para niños, ¿no? Entonces, claro, vamos un poco atrás. Que son terribles. En esta cuestión de normatividad y de regularización en cuanto a cuestiones de alimentos. ¿Sabes cuáles son los colores más tóxicos? Pues hay la tartracina, el amarillo 5, el rojo 40, y bueno, de ahí esos serían como los más comunes, ¿no? Los que están en todos los alimentos procesados. Y se van para el hígado, ¿no? Que es donde generan el daño. Pues sí, lo que pasa es que se van acumulando en el cuerpo porque no se metabolizan, son sustancias químicas. Y bueno, por supuesto, el primero que sufre es el hígado porque es el filtro del cuerpo. Ahí se detiene la primera parte de lo que se supone que no debería llegar al torrente sanguíneo. Oye, y luego las abrí, digo, iba a decir, las papitas estas que son deliciosas, híjole, cuánto colorante traen, ¿verdad? Sí, pues colorante y yo creo que ya ni son papas, han de ser harina de algo, ¿no? Dulces, cantidad de alimentos procesados que la contienen. Sí, así es. Y la buena noticia es que si hay alimentos que pueden revertir el daño de todos esos alimentos que hemos consumido durante la vida. Sí, por supuesto, pues alcalinizarte, o sea, elegir lo natural que es lo natural, aquello que encuentras tal como la naturaleza lo ofrece, ¿no? Básicamente frutas y verduras. Si vas a consumir carne, pues lo ideal es que inviertas y consigas orgánica o de libre pastoreo o un pollo de granja, que sé yo, ¿no? Que no sea criado industrialmente. Claro. Sí, digo, no toda la gente tiene ni la disposición ni el criterio para ser vegetarianos, porque fíjate que yo creo que ser vegetariano no es sinónimo de salud. Creo que es una dieta buena, no exactamente en todas, pero ¿tú qué opinas ahí de...? Este, ahí por ejemplo, si estuviéramos hablando de bolacto vegetariano, ¿sí? Que comen huevo y lácteos, este, pues tienes toda la razón, el ser vegetariano no quiere decir que tengas un cuerpo saludable. ¿Por qué? Porque si tú comes quesadillas, ¿sí? O si comes pasta con crema, o si comes, este, no sé, pan con, este, con queso y cosas así, pues están mal combinadas, igual eso te acidifica. Entonces, sí, por supuesto, prescindir de la carne no quiere decir que ya haciéndolo de por sí, o sea, nada más eso, vas a estar saludable, hay que saber combinar. Si a alguien no le interesa, por ejemplo, no tanto reducir, sino las dietas vegetarienas o veganas, ¿cuál sería la mejor recomendación para la gente que consume carne en su dieta semanal, que es el 99% de la población mundial? Pues bueno, te digo, la primera sería, este, procurar que tu carne sea orgánica, ¿no? Porque, este, esto va súper ligado a la salud de la mujer, ¿ves? Que es de lo que estamos hablando ahorita. La carga de hormonas y antibióticos que hay en la carne de res y en el pollo, este, pues bueno, han incrementado las menarcas, este, a edades mucho más tempranas. Estamos hablando de niñas que empiezan a menstruar a los nueve años, ¿no? Y algunas hasta desde los siete, entonces, imagínate, este, y menopausias tempranas y cuestiones de miomas, este, de infertilidad por la carga hormonal. Entonces, ahí, pues sí, si quieres seguir comiendo carne, de preferencia que la consiguieras, este, orgánica. ¿Cuáles son las mejores carnes, por ejemplo, para mujeres? Bueno, ¿me platicas regresando al corte? Claro que sí. Vamos por el último, recuerden, hablamos de salud en la mujer y estos temas tan debatibles y de tanta información como es la alimentación en el ser humano. Quédense con nosotros y escuchamos Juntos Tu Vida en Balance. 5.50 de la tarde y estamos en el último bloque de alimentación de la mujer. Recuerden que tenemos vías de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. Sigan pendientes de todos los programas que tenemos porque en próximas semanas tenemos el tema de cámaras hiperbáricas y temas por demás interesantes. Así que, por supuesto, todos los días agradecemos muchísimo a su compañía, a la gente que nos escucha desde Austin, Texas, a través de la frecuencia 91.5, varias ciudades de la Unión Americana. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de la estación y también de la página en internet www.radiomujer.com.mx. Pueden seguir la programación en vivo, conocer a nuestros colaboradores y tener acceso a todas las entrevistas que quedan grabadas hora con hora de su programación y de su programa favorito también. Y también a través de las redes en YouTube solamente teclean el nombre de tu vida en Balance y acceden a toda la información www.radiomujer.com.mx y también a través de YouTube recuerda teclar el programa o el nombre del programa Tu Vida en Balance. Sí, platicamos de este tema tan debatible sin que es la carne, tú ya nos recomiendas que a lo mejor consumo es orgánico, ¿será difícil conseguirla orgánica? No, la verdad es que ya hay muchos establecimientos que te ofrecen la carne orgánica y el pollo orgánico, ¿no? ¿Qué es lo que más se consume? Oye, sí, ni siquiera manera como de distinguirlo en sabor, en la calidad de la textura. Sí, 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 claro, totalmente. O sea, ¿sí te das cuenta? Sí, por supuesto. Digo, porque alguien puede decir, ah, este pollo es orgánico, pero así como... No, bueno, se supone que vas a ir como a conseguirle a un establecimiento, este, serio, ¿no? Claro. Este, y que yo te voy a decir, o sea, a lo mejor alguien que críe sus pollos, o sea, en el patio atrás de su casa y que te lo mate y te lo venda y te lo comes, por supuesto que vas a ver distinta a uno de esta marca, este, que venden en el súper, ¿no? Claro, de supermercado. Sí, claro. ¿Cuáles son las carnes que tú podrías recomendar para la mujer o ninguna de plano en tu régimen? Híjole, pues mira, la verdad es que ahí, como tú dices, pues queda como a la libertad de elección, ¿no? Claro. Este, por supuesto, el pescado es una buena fuente de proteína animal, este, y de omega 3, sin embargo, siempre la digestión de la carne, como es un alimento, o sea, como es el alimento más denso, este, siempre la digestión es ácida y siempre genera subproductos tóxicos. Entonces, realmente cuando nosotros comemos carne, pollo, este, qué sé yo, res, cerdo, este, nos sale debiendo, ¿no? O sea, a nivel nutricional, porque nos implica un costo energético muy alto, el hecho de poder descomponer esa carne, digerirla, tomar los nutrientes en forma de aminoácidos y luego venir a construir nuestra masa muscular. Entonces, realmente, pues es como, híjole, yo les recomendaría como bajar su consumo a dos veces por semana, este, y pues como gusto, ¿no? O sea, como algo que es una cuestión de gusto, de placer. Más que de nutrición. Más que de nutrición, por supuesto. La proteína vegetal, por ejemplo, sí, ¿cómo la consumes o cómo la encuentras? Ok, pues es que no existe la proteína vegetal, existen los aminoácidos, que son los que nos abastecen la materia necesaria para que el cuerpo produzca la proteína. Claro. Sí, realmente es eso. Entonces, hay que consumir aminoácidos. ¿Y en qué alimentos, por ejemplo, los encuentras? Vale, pues en muchísimos, está el aguacate, los germinados, todas las oleaginosas, o sea, hablando de nueces, almendras, avellanas, piñones, pistaches, y la combinación de cereales con leguminosas, por ejemplo, arroz con frijoles. Es una perfecta combinación. Nos da la combinación para que tengamos los ocho aminoácidos esenciales. Ok. Sí. O sea, que no es tan peligroso. Bueno, es que también es debatible, porque también he traído médicos que juran que sin la carne el ser humano muere. Pues yo te voy a traer para la próxima unos ejemplos de atletas olímpicos que son veganos, o sea, no nada más, no consumen carne, no consumen huevo, no consumen lácteos, no consumen ni siquiera miel de abeja. Y tienen una musculatura impresionante y una salud increíble. O sea, no tiene sustento eso de que sin carne te mueres. Ninguno. Ningún sustento. O sea, que podríamos vivir. Bueno, pero también a veces en familia yo creo que se decide, a lo mejor no pueden dejar de comer, pero sí pueden reducir la ingesta, ¿no? Sí, por supuesto, pero anatómica y fisiológicamente somos vegetarianos. ¿Crees que por naturaleza? Sí, por supuesto. Las personas que somos de tipo sanguíneo estamos un poquito más preparados, digamos, a nivel metabólico para procesar las carnes. Pero eso no quiere decir que no generen residuos tóxicos y que no te impliquen una digestión ácida, ¿sí? ¿O positivo y o negativo? O positivo, sí. El tipo, sí. El tipo positivo y negativo. Tiene más predisposición a la ingesta de la carne. O sea, digamos que la procesa de forma más fácil. Fíjate, a mí una vez me comentaban justo eso, que depende del tipo sanguíneo, es el tipo de alimentación que necesitas, porque vaya, hay una especie que se fueron cazadores, hay especies que no tuvimos que ser cazadoras y hay como una predisposición natural a cierto tipo de alimentos. Exacto, eso es la clave, es una predisposición natural. Una persona que es de tipo A puede comer carne, a lo mejor le va a causar más estragos que a un tipo O, ¿no? Pero la verdad, nuestra base de alimentación, pues, son las frutas. De hecho, las frutas fueron la primera base de la alimentación humana, ¿no? En forma de vallas. Y luego ya de ahí, bueno, los cultivos, los cereales, este, y bueno, básicamente frutas, verduras, granos, semillas. O sea, esa es nuestra alimentación biológicamente compatible. Claro, y los germinados también, ¿no? Ah, los germinados lo que pasa es que es un alimento vivo que tiene potencializados todos sus nutrientes. Hasta el 400%, ¿sí? Sí, entre un 300 y el 400%, o sea, dependiendo del germinado y... ¿Crees que también sea un alimento saludable para mujeres? Sí, por supuesto. Sí. Para reducción de peso, ¿sí? ¿Tú qué incrementarías en la dieta, por ejemplo? Híjole, pues frutas y verduras. ¿Frutas y verduras? Sí, por supuesto. Pero te digo, lo que pasa es que esto de la reducción de peso, este, bueno, al menos en el programa que yo recomiendo de nutrición, no es la meta a lograr. O sea, la meta a lograr siempre es equilibrar tu cuerpo para estar saludable. La pérdida de peso viene como consecuencia y es una pérdida de peso sustentable. O sea, que eso es como la diferencia con todas las demás propuestas alimenticias y dietéticas y de nutrición. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a dieta siempre hay una limitante, ¿no? Entonces, eso a nivel emocional te estresa muchísimo. ¿Y qué sucede? Sueltas la dieta y lo que quieres es comerte todo lo que no te habías comido. Entonces, por eso viene el famoso rebote. Por eso es importante, o sea, tener más un estilo de vida saludable que una dieta estricta donde suprimas alimentos. Sí, por supuesto, totalmente, claro. Digo, en la guía nutricional que yo te recomiendo cuando vienes a consulta, por supuesto que restringimos alimentos, restringimos todo lo que acidifica. Pero tenemos las opciones saludables, ¿sí? Aquí con nosotros, bueno, aquí conmigo, no cuentas calorías y no restringes porciones. O sea, nunca estás contando ni pesando ni preocupándote de que si ya me comí tres calorías de más y si me faltan dos chícharos para, o sea, para completar. No, cero. Va. Sí, pues se nos termina el tiempo. Me gustaría. Sí, se pasan como cinco minutos debatiendo estos temas. Sí, se nos va rapidísimo la hora. Sí, hablamos de, podemos hablarnos aquí tres horas de alimentación alcalina y alimentos y selección. Por supuesto. Pero es importante que la gente conozca tu teléfono, tus páginas, ¿dónde te encuentran? Estamos en Trofología México, en Facebook, y los teléfonos son 3817-6287. ¿Nos repites de nuevo el teléfono? Sí, 3817-6287, ahí es el teléfono del consultorio y bueno, ahí pueden agendar citas. En Facebook, ¿cómo te buscan? Trofología México. Ok. O Sin González. Sin, pues se nos terminó el tiempo y te agradezco mucho que estés con nosotros. Pues ya nos estaremos viendo próximamente, Alex. Regresa pronto. Gracias por invitar. Nos vamos con la moraleja de los tres alimentos, berenjena, higo y camote, sobre todo en mujeres. Así es, sí, así es. Incrementar su consumo. Vale. Sin, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Que estés muy bien, Alex. Gracias, bonita tarde. Claudia Arias, nuestra productora. Hoy Dave, el querido Dave, se encuentra en los controles. Mi nombre es Alejandro Sánchez y pues saludo a quienes nos escuchan en punto de las seis, cuatro de la mañana. Nos encontramos mañana y en más emisiones en punto de las cinco, cuatro de la tarde. Y les deseo que tengan excelente día.